Bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi empresa propia. Estamos en los cursos de creación y gestión de tu empresa en el Perú y hoy tenemos tres temas interesantes para trabajar. Modelos de negocio, estudio de mercado y costos, ¿correcto? Como siempre voy a hacer un resumen de cuáles son los objetivos de la clase de hoy, para qué nos va a servir para nuestros futuros negocios. Como todos sabemos aquí, estamos todos para crear una empresa, cada uno tiene una idea diferente, algunos están interesados en negocios locales, tengo muchos que están interesados en el tema de importación, exportación, ventas al estado, ventas por internet. La idea de la clase justamente es hoy evaluar sus ideas de negocio y ver si realmente van a ser viables financieramente y también en temas de mercado en el futuro. Tengo muchos alumnos, hemos tenido más de 5.000 en los últimos 9 años, que vienen con ideas que según ellos son las ideas únicas, las ideas innovadoras, empresas, pero a la hora de plasmarlas como empresas, pueden patinar en ciertas cosas. Y justamente las razones por las cuales no funcionan algunas cosas es porque tienen una buena idea de negocio, pero no lo han plasmado de un buen modelo de negocio. Ahorita les voy a explicar lo que es un modelo de negocio, ¿correcto? Y ese modelo de negocio se alimenta justamente con lo que es un estudio de mercado, para conocer lo que nuestros clientes quieren. Vamos a esperar que se apague el celular. Y adicionalmente saber nuestros costos para poder determinar el precio, al cual vamos a ofrecer nuestros productos y servicios. Son tres temas que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a hacer un caso para negocios locales, un caso para importación y un caso para exportación, para que todo se sienta identificado. Bien, vamos a empezar con el tema de modelos de negocio. No sé si ustedes saben, pero cuando uno inicia un negocio, tradicionalmente en todas las academias se les pide hacer un plan de negocios. ¿Alguna vez he escuchado lo que es plan de negocios? Por ahí. Un plan de negocios es un documento que tienes que elaborar para iniciar una empresa. ¿Qué incluye ese plan de negocios? Incluye el tema de los pasos para formalizar la empresa. Incluye la parte financiera. Incluye el tema de la organización. ¿Qué más creen que ustedes incluye un plan de negocios? A ver si me ayudan. Costos, por ejemplo. ¿Correcto? ¿Qué más? Sí. Marketing, el plan de marketing. Entonces, en los últimos 40 años, todos los que hemos creado un nuevo negocio de manera, digamos, académica, hemos elaborado un plan de negocios. ¿Correcto? El problema del plan de negocios es que nosotros estamos haciendo muchos supuestos. Nosotros suponemos que los clientes quieren algo. Nosotros suponemos que las ventas van a ser tanto. Nosotros suponemos que nuestros costos van a ser así. Todos son supuestos. ¿Correcto? Entonces, trabajamos un plan que puede tener 30, 50, 100 páginas. ¿Pero de qué? De supuestos. ¿Cuál es el gran problema de un emprendedor? A su plan de negocio que está muy bonito. Tiene de repente 100 mil soles. Es toda su inversión. Es todos sus ahorros. Lo pone todo en el negocio y de repente algo falla. ¿Qué cosas pueden fallar en un negocio? La gente no le gusta el producto o servicio que ofrezco. Mis costos son más altos de lo que esperaba. La ubicación en mi local no es la correcta con mi tipo de clientes. Muchas cosas pueden fallar. Y si falla algo, podría hacer que el negocio quiebre, ¿no es cierto? Y con eso, la posibilidad de perder mis 6 mil soles, todos mis ahorros. Y justamente, cuando uno ve las estadísticas, solamente una de cada 5 empresas, nuevas empresas, sobrevive después de los 5 años. Solamente el 20%. Entonces, la idea justamente aquí es, ¿cómo hacemos un negocio que justamente pueda sobrevivir más de 5 años, que sea exitoso? Entonces, lo que te dice actualmente la literatura, lo que te dicen actualmente los últimos pensadores en el tema de emprendimiento es, olvidémonos del tema de planes de negocio. Trabajemos un nuevo concepto que se llama modelos de negocio. ¿Qué dice el modelo de negocio? Justamente, ese señor, Osterwalder, que es también de acá, son 4 personas que han escrito 4 libros. Es lo último que se está trabajando en el tema de emprendimiento. Traban sobre un modelo llamado modelos de negocios, en el cual ya hacemos una cosa un poquito diferente. Vamos un poquito a explicarlo a continuación. ¿Cuál sería la razón para que un negocio fracase o sea exitoso? ¿Cuál sería la causa? ¿Cuál sería, digamos, el por qué unos negocios tendrán éxito y otros fracasen? ¿Qué puede ser? Así es. Cuando uno solamente es un negocio, yo le pregunto a la gente, ¿por qué es un negocio? Me dicen, bueno, quiero hacer dinero. Otros me dicen, bueno, quiero independizarme. Otros, ya me cansé de trabajar para una empresa. Pero no estamos viendo el otro lado, que es el lado de los clientes. Si yo creo en una empresa y no soluciono un problema, entonces nadie me va a comprar lo que yo vendo o lo que yo ofrezca. Y justamente ahí es donde empezamos a fallar. Vamos a poner un ejemplo. A ver, algún voluntario de la clase que quiera participar. Alguien que venda a personas, un negocio local. Sí, una botica. Ok. ¿Me repite su nombre? Andrea. Si yo te pregunto, Andrea, ¿quiénes van a ser tus clientes? ¿Qué me respondes? Bueno, bien. Ya. Pero, ¿tus vecinos son hombres, mujeres, familias, niños, adultos mayores? ¿Quiénes son? Sí, son, mayormente, yo que he visto en boticas, amas de casa y en situaciones mayores. Usualmente, un primer problema que tenemos nosotros los emprendedores es que queremos abarcar a todo tipo de clientes. Cuando yo les pregunto, por ejemplo, a un emprendedor, vas a poner en el restaurante, ¿quiénes van a ser tus clientes? ¿Vicen todos los que aparezcan? Familias, trabajadores, niños, hombres, mujeres, etcétera. Pero, ¿cuál es el problema? Si yo trato de vender un producto o un servicio para todo tipo de público, tengo que hacer un producto genérico. Por ejemplo, imaginemos que yo quisiera hacer bebidas hidratantes, como el pobre que tengo acostado. Entonces, si yo, por ejemplo, creo en una pequeña fábrica y quiero que todos sean mis clientes, hago un producto similar a Powerade, a Gatorade, a Exporade, a todas las marcas. ¿Cuál es el problema? De que como el producto que tengo es similar al de los demás, el precio lo establece, ¿quién? El mercado. Y aparte, las empresas más grandes tienen mejores costos, menores costos que yo. Y posiblemente mi costo ni siquiera sea igual al precio. De repente, inclusive, mucho más. Entonces, el gran problema de los emprendedores es que creamos un negocio tratando de vender a todo tipo de clientes. Y en el caso de las boticas, ¿con qué va a competir nuestra compañera? Contra las cadenas. ¿Y podemos competir contra las cadenas? No. ¿Por qué? Porque tienen mejor logística, tienen sistemas de inventarios, tienen promociones, tienen un tema de branding, que nosotros no lo tenemos. Entonces, la pregunta será, ¿habrá de repente en el barrio algún tipo de característica que quieren los clientes que actualmente las boticas grandes no los ofrecen? De repente una atención más personalizada, de repente algunos consejos nutricionales aparte del tema de salud. ¿Qué cosa ofrece una botica personal que no ofrecen las cadenas? ¿Qué problema tú podrías resolver que actualmente no está resolviendo las otras empresas grandes? A eso se le conoce como el modelo de la diferenciación. Entonces, todos nosotros que vamos a iniciar un negocio, tenemos que tener en cuenta que nuestro negocio es un negocio pequeño, es un startup. En inglés le llaman startup a los emprendimientos. Y las startups no pueden competir con productos genéricos. ¿Por qué? Porque nos ganan los grandes. Tenemos que buscar lo que se conoce como nichos de mercado. ¿Qué son los nichos de mercado? Son personas o empresas que actualmente tengan un problema que no esté siendo satisfecho por la competencia. Y que yo voy a tratar de conocerlos antes y durante el negocio para cada vez darles una solución que le genere mayor valor. Y al generar de mayor valor, yo puedo poner un precio más alto.